día entré porque había unas canciones de adoración y desde ese día Jimena me tendió la mano y todos los hermanos de iglesia me acogieron como parte de esta familia y me quedé aquí. Me quedé aquí, todavía estoy en Santiago y todavía vengo solo por ellos porque Dios lo puso en mi camino para que fueran los que sembraron las palabras y para que me demostrara que Dios es el único que puede hacer de lo imposible posible. Bueno, gracias a Jimena, gracias a todos los hermanos que hicieron posible que yo estuviera este fin de semana acá. Yo llevo un programa que se llama Espacio de mi tierra, ahorita les digo de qué trata, quiero decirles más o menos cómo nació este programa, igual está en YouTube, en una de las entrevistas que me han hecho, que es lo que es Espacio de mi tierra. Pero Espacio de mi tierra nace un 27 de julio, ya vamos a cumplir un año, a raíz de la xenofobia que empezó a existir en Perú. Hubo una noche del día 27 de julio del año pasado en la cual salieron a manifestar muchos peruanos contra los venezolanos. De hecho, ese video también está en YouTube, está en las redes, y yo ese día estaba en mi casa, era como las 10 de la noche, y cuando veo el video, lo único que hice fue llorar. Yo migré sola, mi familia se quedó en Venezuela, y lo único que sentí fue, si esto llega aquí a Chile, qué vamos a hacer, qué voy a hacer. Y me dio la depresión que le puede dar a cualquiera con el frío, solo, viendo cómo suceden cosas en otro país, contra nosotros, que somos uno solo, porque los venezolanos somos uno solo. Al siguiente día, hablé con una prima, y mi prima me dijo, me monté en un compartido en Perú, y no quise ni siquiera hablar, porque estaban hablando más de los venezolanos, y el compartido me dijo, ¿usted se queda aún más adelante? Y ella hizo, no habló. Luego de llorar muchísimo, le pedí a Dios, y le dije, Señor, ¿qué puedo hacer? Porque yo aquí formaba parte de la organización de venezolanos en la región del Bioviro, que lo lleva Francia Campo, yo era la directora de la organización, y sentía que yo hacía cosas que como que quedaban cortas para lo que yo estaba sintiendo. Y le pedí tanto a Dios, que al siguiente día, cuando me levanté, ya sabía lo que tenía que hacer. Y es lo que yo hago hoy en día a través del espacio de mi vida. Es demostrar qué hacemos, qué somos los venezolanos, a través de los emprendimientos, a través de las historias de vida. Porque esa es la única forma de demostrarle a los demás que nosotros nos vinimos a robar, que nosotros no vinimos a quitarle nada a nadie. Nosotros salimos por una necesidad de nuestro país, y lo que queremos es trabajar, que nos den la oportunidad de trabajar y de emprender. Porque hemos desarrollado hasta talentos que no sabíamos que teníamos. Yo soy economista, aquí algo parecido como ingeniero comercial, graduada de la UCB, con un grado, yo no soy periodista. Pero cuando yo me puso esto en las manos y me dijo, sal, porque es como una revelación que no viene de ti, pero que está aquí. Yo agarré mi celular, que era un perolito, todavía sigue siendo un poquito un perolito, pero... Y empecé a grabar cada emprendimiento. Yo no sabía ni siquiera qué nombre le iba a poner. Dios fue en su camino revelando lo que yo tenía que hacer. Y reveló el nombre que tiene actualmente el programa, el día número uno, espacio de mi tierra. Me dio el diseño, yo no soy diseñadora, y esto me lo dio Dios. Tengo incluso cómo demostrarle cómo se creó, con un labial, con un recertador en mi oficina, con un recertador amarillo, y salió esto. Y luego alguien agarró y lo hizo más bonito, pero yo le di todas las indicaciones. O sea, lo que le quiero decir con esto es que lo llevo yo, pero no es mío. Es un testimonio que lo digo en todas partes, incluso cuando me entrevistan en las redes, porque empecé en Concepción y no sabía que iba a ir a Puerto Montt, no sabía que iba a ir a La Serena, no sabía que iba a terminar en Santiago. Hace poco me entrevistaban en Radio Chévere, Radio Venezolana en Santiago, y yo le decía, no puedo dejar de nombrar a Dios y Dios fue quien me lo dio. Y yo he tenido la remuneración de llevar esto, primeramente en Concepción, y resulta que ya no puede ser Concepción. Actualmente, Espacio de mi Tierra difunde todos los emprendimientos venezolanos, dondequiera que se consiga. Me llaman de Colombia, hay corresponsales de Espacio de mi Tierra en Argentina, hay corresponsales de Espacio de mi Tierra que hay dos corresponsales. Me siguen llamando gente de Alemania, o sea, me llaman de todas partes, de España, y lo que yo les digo es, hagamos otro video, yo lo monto aquí. Y hace poco, una fundación decidió crear Espacio de mi Tierra y formalizarla como empresa. Entonces, lo que les quiero decir es, no se limiten por dinero. Yo siempre digo que los emprendedores debemos de tener los Bits, yo digo los Bits of Very Important Persons, la B, la I y la P. ¿Por qué Very Important Persons? Porque tienen que tener visión de lo que quieren, tienen que tener el impulso para llevarlo a cabo y tienen que tener pasión. Con esas tres herramientas, y por supuesto, Dios de la mano, siempre pidiendo revelación, ustedes van a llegar, no importa que los demás digan que no. Señores, yo todo esto lo he hecho sin tener dinero. Más de una vez aquí, mi casa fue amoblada por la iglesia. Cuando yo decía no tengo y voy a dejar el programa, sucedía algo y no podía dejar el programa. Estuve dos meses desempleada en Santiago diciendo que voy a hacer y resulta que Dios me decía el programa. El programa hoy en día se convierte en una cuadra web que va a centralizar todos los emprendimientos venezolanos, no solamente como un directorio telefónico, sino que yo digo que es no solamente una red de dirección telefónica o de emprendimiento, sino que tiene un propósito. Y el propósito es conectarlos a cada uno de ustedes y que podamos hacer una red que pueda tener, que podamos ser agentes de cambio. Ese es el gran objetivo, eso es lo que Dios puso en mi corazón, así como Dios me ha puesto a Jimena a que ayude a mis compatriotas. Yo vuelvo y les digo, esto es lo que Dios puso en mis manos. Los llevo a cabo. Después de dos meses desempleada, cuando ya me disponía el día viernes para trabajar como garzón en un restaurante, llevaba un mes y medio en un proceso de selección en un banco de acá de Chile y el día miércoles cuando me invitaron, además que no tenía dinero para venir, me llaman del Scotiabank a decirme que he seleccionado y ahora soy ejecutivo comercial de ese importante banco de acá. También me les pongo a la orden para abrir cuentas corrientes y cualquier producto que necesiten, no importa que yo esté desarrollado, lo hacemos desde allá y aquí lo canalizamos con la banca de acá. Pero que mi historia sea un testimonio para ustedes, porque yo vengo de donde ustedes vienen. He pasado los mismos fríos que ustedes y las mismas necesidades que ustedes. Y aquí estoy, ya más encaminada, siento que con más lucha la firmeza. Si yo no hubiese estado desempleada, no hubiese podido crear ni conocer la gente que conocí, los abogados y la Fundación de Probono que me ayudó a formalizar esto que es espacio de mi tierra. Entonces, bueno, hay un pequeño video de algunas de las pequeñas entrevistas que me hicieron acá en Concepción. Está la página de internet en Instagram, está en YouTube y cuando ya saque la web, también les voy a avisar, les dejo para que vean un pequeño video, no es ni un minuto. Y bueno, les dejo para que lo vean. audio. El audio está desactivado. Bueno, no se escucha. Yo les puedo resumir. Esto fue una de las primeras entrevistas realizadas acá en un programa de televisión en Concepción 360. Si quieren los adelantan porque ya que no se escucha. Y esto fue en otro programa también acá, de todo un poco, donde también me invitaron a raíz de espacio de mi tierra. Y otra cosa que es importante a los emprendedores venezolanos que siempre está pendiente de los seguidores. No importa cuántos seguidores tienen, hagan buenos productos y todo eso viene solo. Cuando yo fui al primer emprendedor me dijeron cuántos seguidores tienes tú. Y yo dije, ¿seguidores de qué? Ni sabía de qué seguidores me estaban hablando. Y sin saber, empecé desde cero seguidores. Si ustedes ven ahorita, van más de cinco mil seguidores. Y lo único que yo hago es lo mismo que hice desde que tenía cero seguidores. Simplemente hacer las cosas con amor y compasión. Esa es la clave. Entonces si ustedes tienen productos, bueno, yo lo conocí aquí al emprendedor de Don Chicha. Si quieres párate, aprovechando. Don Chicha, después lo van a conocer, van a probar sus productos. Don Chicha aquí en Chile es una vida cólica, pero nosotros los venezolanos sabemos que Don Chicha no tiene alcohol. A él no lo conocía, sino a través de las redes. Pero somos venezolanos, nos une un mismo sentimiento. Entonces nos hemos apoyado él desde Concepción y yo desde Santiago. Esta otra emprendedora, si le ayudas allá, la once, que tiene tortas y pequeños. Y yo no la conocía, pero mi corresponsal, Angeli, la entrevistó a ella en su momento. Cuando esta bebecita estaba en su barriguita. Y así empezó. Y así sigue. Entonces lo que le digo es, no es imposible. Lo que tenemos es que simplemente seguir las cosas con pasión y utilizar las herramientas que Jimena ahora tiene para enseñarles. En el momento que yo estaba, eso no estaba a la mano. Fíjense cómo van avanzando las cosas y para mejor. Entonces aprovechen esta gran oportunidad. Así que bueno, gracias. Bueno, Jimena. No importa que nos escuchen por allá. Perfecto. Así que bueno, les pido un aplauso para Jimena. Así es. Así es. Y crean y tengan fe en Dios. Nosotros los venezolanos tenemos que aprender mucho de que Dios es el único que puede cambiar esa realidad y que vivemos allá. Ya sabemos que no se trata de un líder, de un líder humano. Ya lo hemos visto. Ya han pasado muchos. Entonces no se trata solamente de líder humano. Señora, hay que pedir desde aquí, hay que pedir por los hermanos que están allá. Así que bueno, gracias Jimena y gracias por la invitación. Gracias. Gracias Mario por compartir con los chicos un poco de referencia. Yo me voy a quedar allá atrás porque les quiero mostrar unos sitios web. La lista avanzó, ¿cierto? Todos la tienen por ahí. No sé quién no se ha registrado. La idea es que todos se noten ahí y los que vienen ya dije por segunda vez, no tan solo el nombre, es para mantener el registro. Ya. Yo lo que quiero hacer hoy día es mostrarles unos sitios web pensando en que ustedes...